Aquí te dijo que un vacío se llena con otra persona que miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me asoperaste y te conseguiste en nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Y tal es historia, bebé, que fue No te estoy muy trajando Te haces buscándomela, si sabes que llores no repito Dile tú nada, bebé, que por hombres no compito Quieres estar tirando cadenas, yo te tenía bonito Vete con la nueva me dolió, pero ya está vuelta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tengo ofendido Hasta la vida me mejoró, para acá ya no eres ya me he ido Y lo que tu novia me tiró, eso no era nada y yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no corte Ahora tú quieres volver, se te notan, sí De la maíz que yo soy otra Se te olvida que estoy en esta Que te quedo abrando en la pichata, bebé, que fue No te estoy muy trajando Que haces buscándomela, si sabes que llores no repito Oh 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 Gracias por ver el video.